Buenos días, me disculpo y me perdona Vengo a traer un mezcante consciente a la persona No juzguen mi físico, lo físico traiciona Dejemos lo malo atrás y lo bueno reflexiona Porque estoy acá, no solo vengo por dinero Vengo a demostrarle lo bueno de mi lapicero Quizás cuando subí dijiste otro embustero Pero a la pareja se engañan, conózcame primero Yo sé que esto te molesta todos los días cantar Subí y bajar, el chofer molestar Pero es así en mi día a día que me toca camellar Buscando una salida para mi vida personal Lo que cantamos en los books, somos unos guerreros Aguantamos hambre, sol, hasta agua en el día entero ¿Qué esperas de mí? Un mensaje verdadero ¿Y qué espero yo de ustedes? El consejo más sincero Lo que canto lo hago de corazón Soy ex chileno y orgullo de mi nación Solo le doy la mano al extranjero que haya unión Ya que todas las banderas arman todo un corazón ¿Qué por qué estoy acá con el propio vagabundo? Caminando en continentes, saltando de mi rumbo Te dejo un mensaje ahí que suene muy profundo Si lo más tira existiera, no seríamos felices en el mundo Buenos días señoritas, buenos días caballeros Vengo a cantarle a todos mis hermanos, soy extranjero Salí de mi país, comencé desde cero Pero con la de frente en alto, sigo siendo un guerrero Quiero que todo mejore, Dios bendiga a Chile Que por la corrupción, todo está en candela Por la economía, muchos dejarán la escuela chilena Pero solo creo en Dios, en mi madre y en mi abuela Lo más lindo que existe en el amor y la amistad Respeto y compresión en el mundo haya paz En lo que todos queremos, en lo que amamos Con esto me despido y hasta la próxima hermanos Hermanos